¿Cómo ocurrió el partido? Vicente Sideros. Lo relató Jaime Guerrero Orbegoso, estuvo en campo Ramiro Rodríguez. Muy buen primer tiempo de Cristal, creo que nos dio una gran exhibición de fútbol. Puso el balón a ras de suelo, un juego asociativo interesante. Pospérdida de balón, una presión alta. Este es un muy buen pase de Marchand. Largo buscando Ávila. Y Ávila encarando. Le gana la posición a un Diego Espinoza sacrificado del lateral volante que jugó con línea de 5 en el fondo. Cusco Fútbol Club. Y está comprobado que poblar la defensa no significa defender mejor. Ávila bien, gana en la fricción. El centro buscando un Christopher González que invade el área. No es tampoco algo que, mejor dicho, siempre se da en cristal. Acá Aliza pica el primer palo con Figueroa. Y entre Auber y Rizzo aparece Christopher González. Qué bien aguanta la marca de Espinoza. Ávila termina sacando el centro de zurda. Y Christopher, valiente, va a pegarle de cabeza haciendo el primer gol de Cristal. Decía, Christopher González en el debut de Cristal este año contra Binacional también nos regaló un gol de cabeza. De los seis que ha convertido en el año. Y este es otra vez lo del balón detenido. Se fue Vivas. Está Castellanos de técnico interino hoy. Igual Cusco sufre en las marcas de balón detenido en contra. Acá pierde Rizzo la marca de Merlo. Chávez acompaña en el segundo palo. Está habilitado porque está Tellos pegado en el palo con el arquero en la línea de gol. Y esta fue una jugada bien construida de izquierda al medio. Y termina Christopher González, la figura del partido, poniendo un balón entre los centrales. Y aparece Persiliza. De nueve. Perfilado. Le gana la espalda a Figueroa. Rizzo no cierra la acción. Para mí sale mal Nicosia. Y termina haciendo el gol de cabeza. Una goleada en el primer tiempo que termina con esta jugada. Taco de Madrid. Combinación con Christopher González. Un juego asociativo por izquierda. Ávila se le muestra como opción de pase a Christopher González. Y Christopher la suelta muy bien. Ávila haciendo una diagonal corta. Y define bien de zurda. Mejoró Cristal más todavía. Cambiando Ávila por izquierda y Marchand por derecha. Ahí está Ávila. Madrid hace un movimiento de distracción sin balón. Ahí se despega de la marca de Tello Ávila. Y define muy bien de zurda. Qué buen pase con borde interno de Christopher González. Demuestra su jerarquía siendo jugador de selección nacional. Y estos fueron los mejores momentos de Cusco. Golazo de Avisac. Le hace una guacha a Christopher. Y nos regala quizás técnicamente el mejor gol de la fecha. De este partido, mejor dicho. Cuando le pega con borde externo cambiándole el palo. Porque el mejor gol de la fecha fue el de Quevedo. Que ayer lo relató usted Jaime. El gol de Quevedo de Belgar de Chalaca. Este es el que nos regala otra vez la imagen. Y un cristal que...